Y si no, Arnold, pues vamos con la música, son las torteñas de la bestia, en vivo y en directo, Arnold Orozco y los Haces de la Tierra. Claro, sí. Y si no, Arnold, pues vamos con la música, son las torteñas de la bestia, en vivo y en directo, Arnold, pues vamos con la música. Para vivir más eterno, para vivir más eterno. Soy el hombre maravilloso, como tú estás a mi lado. Hasta el sueño se me quita, aunque estén en Jesús. Hasta el sueño se me quita, aunque estén en Jesús. Hasta el sueño se me quita, aunque estén en Jesús. Hasta el sueño se me quita, aunque estén en Jesús. Y si no, Arnold, pues vamos con la música, son las torteñas de la bestia, en vivo y en directo, Arnold. Yo soy el hombre maravilloso, como tú estás en Jesús. Y yo soy el hombre maravilloso, y yo soy el hombre maravilloso. Yo soy el hombre maravilloso, y yo soy el hombre maravilloso. Pero no hay pinto en el lintero dentro de tu serpito Lo dentro de tu serpito Cielo azul, cielo luna, hacia la vivienda Cielo azul, cielo luna, hacia la vivienda Para que no estupe, para que no estupe